¡Pasen! ¡Pasen, por favor! A un recorrido más por la Galería de Once Niñas y Niños, en donde todas y todos pueden exponer sus obras de arte. Así como Camila. Ella tiene seis años y dibujó un paisaje muy colorido, con arco iris, sol, nubes y muchos corazones de colores que nos rodean a Lucy y PN9000, a Staph y a mí. Camila no solo usó plumones de colores para dibujar, sino que también pegó unas pequeñas florecitas para adornar. ¡Guau! ¡Se ve súper bonito! Ese fue un detalle muy creativo de tu parte, Camila. Acompáñenme a ver el siguiente cuadro. Gabriel vive en la Ciudad de México y él dibujó al equipo de Once Niñas y Niños sobre un fondo de estrellas amarillas. Gabriel usó plumón negro para delinear a cada personaje y lápices de colores para iluminarlos. ¿Ya vieron que todos estamos saludando al frente? Es como si les estuviéramos dando la bienvenida a todos los visitantes de la galería. Mis e IPN9000 también hacen una aparición especial en este cuadro. Yo creo que son algunos de los personajes favoritos de Gabriel. Continuemos a ver la siguiente obra. ¡Guau! Alan Porras Porras, Lucía Garza García, Memo Rojas y Domingo Hilario Sánchez Buenrostro son los protagonistas de este bonito dibujo hecho por Iker Santiago, quien puso sus nombres completos junto a cada uno. Iker también escribió que su personaje favorito es IPN9000. Yo creo que por eso le puso al centro del dibujo. Iker, todos mis compañeros te quedaron igualitos. Muchas gracias por compartir tu talento con nosotros. Vamos a ver el último cuadro. Isabela vive en el Estado de México y ella dibujó a sus dos personajes favoritos, Lucy y Miss, quienes están muy contentas en este cuadro decorado con corazones y soles sonrientes que reflejan el cariño con el que Isabela hizo este dibujo. Como les comentaba al principio del recorrido, todos y todas pueden formar parte de esta galería de arte. Solamente tienen que enviar sus dibujos al correo 11NinasYNinos arroba canal11.ipn.mx para que podamos incluirlos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!